Músicos católicos de todo el mundo subirán a un escenario digital el sábado 30 de mayo, víspera de Pentecostés, para poner su granito de arena en estos momentos difíciles. Un concierto que promete ser un evento único, bajo el título Unidos por el Espíritu. El mensaje que queremos llevar es un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, que no estamos solos, que Dios Padre, el Dios de la misericordia está con nosotros en todo momento. Se va a contar en Pentecostés porque Jesús nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó el Espíritu Consolador, que es el Espíritu que nos despierta la fe. ¿Y qué queremos nosotros hacer ese día? Despertar la fe, la esperanza y la caridad de cada ser humano que vea este concierto. El gran concierto va a reunir a más de 20 artistas católicos de 14 países, sobre todo de Latinoamérica. De los más conocidos, John Carlos de la República Dominicana, Kiki Troya de Argentina, Sun by Four de Puerto Rico, Marco López de Chile, Espíritu de Alabanza de Guatemala, Cristi Villaseñor de México, Álvaro Antonio de Costa Rica, y todos conducidos por el cantautor puertorriqueño Kiki López. El concierto, unidos por el Espíritu, se retransmitirá simultáneamente en más de 10 países. Lo realiza Teleoro Canal 13, la estación de televisión de la arquidiócesis de San Juan, en Puerto Rico. El concierto comenzará a las 7 de la tarde, hora de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!